ciclo de meditaciones inicio proyecto sentido ponte cómodo cómoda que hoy vamos a iniciar un viaje a lo más profundo de tu interior así ve sintiendo cómo te encuentras aquí en este lugar y respira este momento este regalo que te estás haciendo este poderlo compartir contigo con tu yo más íntimo ahora respira unas cuantas veces prestando atención a esa respiración mientras el aire entra observa y cuando el aire sale observa y vas notando cómo tu respiración te va relajando va permitiendo que tu atención se vaya centrando mientras la observas y poco a poco te vas dando cuenta que vas perdiendo los límites de tu cuerpo y vas experimentando tu estado de observador y te abandonas te dejas ir sabes que estás cuidado protegido estás siendo vista atendida y te encuentras muy bien respira respira hoy quizás puedas experimentar sentir las sensaciones primigenias esas que tu alma conoce para ello puedes sentir tu yo soy más allá del yo más allá del cuerpo de todo lo conocido con la mente consciente y poco a poco te vas introduciendo más y más en el interior de ti mismo de ti misma ahondas en el interior de tu observador que eres tú mirándote a ti y percibiendo lo que realmente eres esa esencia de luz sabia ahora en el origen mismo de tu vida ahora en el origen mismo de tu vida en la fuente de fuentes consciente de ser una parte y a la vez todo que sientes al experimentar tu esencia vive esas sensaciones y ahora que puedes sentir que formas parte de aquello que es observas algunas de sus cualidades como su infinitud su existencia su existencia una inmensidad que es vida que respira que respira que late como tú que es en constante creación mientras se expande y se contrae como tú que es inteligencia energía consciente divina lo que eres tú lo que eres tú experiméntalo Gracias. Y te reconoces, pequeña consciencia, pieza única de ese todo de posibilidades infinitas, de esa consciencia de unidad despierta. Y te reconoces, pequeña consciencia, pieza única de ese todo de posibilidades infinitas, de esa consciencia de unidad despierta. Y te reconoces, pequeña consciencia, pieza única de ese todo. Aumentar el conocimiento, la sabiduría que dan las experiencias. Y conoces el camino de otras veces que lo has seguido. Sabes que puedes soltarte como pieza única, como chispa divina, energía moldeable. Y para lograrlo, solo tienes que soñar. Ese es el secreto. Y recuerdas que el sueño es increíble. Todo parece real. Te puedes manifestar de múltiples formas, colores, tamaños, sensaciones. Algunas inimaginables para nosotros hoy. Puedes expandirte hasta la eternidad. Incluir en ti infinitas galaxias. O contraerte y experimentar la inmensidad del interior de un grano de arena. Puedes elegir qué se siente siendo estrella. O una pequeña flor en un planeta helado. Y también puedes decidir tener un yo, quizás en algún planeta, como la Tierra. Tomar la decisión. Tomar la decisión no es fácil. Pero esto es lo que eliges por fin y te diriges a preparar el camino. Y tú, pequeña e infinita conciencia lumínica, te quedas dormida dulcemente. Y en ese sueño de microsegundos, inicias una andadura que te parece mucho, pero mucho más larga. Te dispones a visitar la creación. Y ya, recién estrenado tu sueño, te dejas llevar por tu intuición. Sabes que el amor incondicional siempre acompaña a los sueños. Y te percibes en sus brazos de nube de algodón, en los que te sientes profundamente amado, amada. Recibes su inmenso cariño, ternura infinita. Sensaciones que te van a acompañar durante todo el sueño. Si te despistas, el amor incondicional te esperará con sus brazos preparados para darte todo, en el momento en que tú así lo desees. Y como tu sabia intuición sabe lo que busca, te conduce directamente a los lugares que tu energía anhela. Y observas desde afuera el planeta azul. Cuando lo ves, ¿qué sientes? Vívelo. G outdoor. ¿Vivos? Vivo. 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 Este bello planeta te anima a atravesar su atmósfera para rastrear esas energías que van a favorecer que experimentes aquello que te has propuesto, lo que tu alma anhela en este planeta. Y buscas, buscas y encuentras varias posibilidades de familias que vibran en esas frecuencias. ¿Te surgen dudas sobre qué familia elegir? Siente Quizás te hayas decidido rápidamente o quizás te haya costado, pero al fin has encontrado la familia en la que decides encarnar, esa que concretamente reúne los requisitos que necesitas. Y te quedas ahí, observando el movimiento de esas energías familiares. El baile de reconocimiento ¿Cómo es papá? ¿Qué tal veo a la que será mamá? ¿Qué energías te transmiten sus clanes mientras te pasan la información? ¿Qué esperas de ellos? ¿Qué esperan ellos de ti? ¿Qué proyecto de vida tienen inconscientemente para ti? ¿Qué esperan ellos de ti? Y mientras se van tomando las decisiones, adoptando los acuerdos, te introduces en su juego en ocasiones. Y en otras solamente observas, disfrutando, tomando nota de todo. Respira. 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 ¿Cómo te sientes hasta este momento? ¿Cómo te están afectando esas energías? Quizás desees seguir bailando el juego de las energías, disfrutando y conociendo el ambiente y a las personas que serán tu familia. O quizás necesites por un tiempo sentir los brazos del amor incondicional, tu padre-madre perfecto, y en ellos recuperarte. Descansar un tiempo, sentir su amor infinito y sublime, mecerte en la paz de sus amorosos brazos y coger fuerzas. Lo que tú decidas, eso está bien. Y ahora, a tu propio ritmo, vas deteniendo el tiempo, llenándote de las sensaciones más bonitas recibidas. Sellando y agradeciéndolo experimentado con una respiración profunda. Y lentamente te vas preparando para volver a este aquí y a este ahora. Con todos tus cuerpos integrados, sintiendo la paz, la alegría de ser puro amor. Ahora, ahí, a punto de encarnar. La próxima meditación de este ciclo será el momento de la concepción. Y vas respirando profundo, sintiendo la paz en tu cuerpo, la alegría de experimentarte en este aquí y en este ahora. Cuando estés preparado, preparada, abre tus ojos. Ya estás aquí. Ya estás aquí. Gracias. 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 Gracias.